Mixman Films News ¿Qué tal amigos de Mixman Films? Aquí les tenemos la crónica de la fiesta retro organizada por Alex Mendoza y todo su equipo La locación fue en el centro de espectáculos Iguana Rana Hoy el reencuentro es con todos y cada uno de ustedes Bienvenidos, Valentino, Fils y Jose Ponte la mano arriba, mano arriba Esta es la primera de muchas fiestas retro que vendrán gracias a la gran respuesta de la gente que se la pasó genial en esta noche Hola, hola, para que nos cuentes ¿Cómo ves esta noche aquí en Valentino? Muy bien, súper bien Por ahí ya te vimos bailar en la jaula Padrísimo Y qué bueno que la estás pasando rico Gracias Un saludo a toda la gente de Valentino que se exportó por esto Un saludo, muchas gracias Súper bien Qué bueno, síganlo haciendo más seguido Los DJs fueron Bocho Mil Seixientos y Juan Rojas Estos dos excelentes talentos nos transportaron a la maravillosa década de los ochentas, noventas y dos mil La fiesta arrancó con mucha energía y poco a poco íbamos escuchando temas que nos hicieron vibrar en esta noche maravillosa Cuéntale a la gente ¿Cómo estás viviendo esta noche? Es algo impresionante, revivir como teníamos 16, 17 años y encontrarnos viejos amigos la verdad que chido Recordar es volver a vivir, ¿no? Sí, exactamente Un agradecimiento a Alex por este evento Muchas gracias Alex y siga siendo este tipo de eventos Esta fiesta fue el pretexto perfecto para que amigos de muchos años se reencontraran y la pasaran genial Hoy todos, todos los chavos rucos nos reunimos para disfrutar y recordar, ¿no? Ey, desde los 17 años venía yo aquí 17, 18, 19 años me la pasé aquí con Valentino Y qué chido volver a vivir esas noches hoy a nuestros treinta y tantos, cuarenta y tantos Sí, muy chingón Nunca, bueno Vine porque fue una época muy chingona me la pasé mínimo 10 años con Valentino ¿Y cómo te la estás pasando hoy? Muy bien, muy bien Bueno, un agradecimiento a Valentino por hacer esto Ahí estamos Gracias a ustedes Los DJs fueron alternando su participación para hacer más dinámica la velada ¿Cómo ves el evento? Y a toda la gente que se reunió hoy Pues más que nada es un muy buen evento retro Bueno, de todos los que ya conocemos a Valentino te estoy hablando desde el año 1997 Me he encontrado a varios brothers que pues aquí estamos Viajamos en el tiempo realmente y me siento como si estuviéramos en una atardeada de aquellos años Estamos en una máquina del tiempo increíble y nos la estamos pasando genial Exacto Esa es de acuerdo Estoy totalmente de acuerdo Un agradecimiento a Valentino y a todo el estar por esto Especialmente a Alejandro Mendoza por seguir haciendo estos eventos y porque sigue tocando todavía High January 8600 Este Iván Juan Rojas Todos ellos valedores que marcaron nuestras vidas con la música que pusieron Los asistentes se divertían a lo grande y esto lo podíamos ver en cada rincón de Iguana Rana Otra de las chicas que estuvo bailando allá arriba y se la arribó ¿Cómo estamos? Muy bien, gracias Oye, ¿ya cuántos años de conocer a Mendoza y su concepto? Desde los 14, 20 años ¿Estuviste bailando por acá en alguna época? Claro que sí Luego, luego se nota La mejor etapa de la vida Te la arribaste allá arriba Gracias Oye, un agradecimiento a Alex y a toda la gente por haber venido Bueno, a toda la gente amigos Muy bien Y Alex sigue adelante van muy bien Creo que has permanecido por muchos años y eso es muy bueno Bailarines de la época recordaron esos tiempos y tanto en la pista como en las aulas nos regalaban sus pasos de baile ¡Qué increíble! El éxito de este evento lo podemos ver a través de estas imágenes y así fue como transcurrieron las horas Las chicas guapas se dieron cita hoy aquí con Valentino Oye, ¿cómo estás viviendo esta noche? Muy bien muy divertido todo y la música como siempre de antes Te vemos muy joven pero disfrutando al igual que todos los demás Ya sabes la edad cremas ¡El baile! Hay que recomendarle a la gente que venga ¿no? Sí, claro está muy bueno el ambiente y pues todo Hoy un evento rico lo estamos pasando genial bastante rico y qué mejor pues recordando aquellos ayeres bueno de los noventas ochentas ¿verdad? Y pues qué mejor con esto que más que nada Alex Mendoza nos está regalando recordar otra vez volver a vivir dicen que vivir es recordar y recordar es vivir ¿no? Pero qué mejor que pues con Alex Mendoza y ahorita estamos disfrutando aquí nada más Y que se sigan haciendo más eventos de estos ¿no? Porque seguramente vamos a estar aquí todos Vamos a estar aquí todos recordando y bailando y disfrutando de esos mejores momentos de los noventas ¡Chino! ¡Gracias! Por más de cinco horas de música continua la gente no dejó de bailar y agradecer esta increíble idea de Alex Mendoza No, la verdad el recordar es vivir yo creo que debería de haber más eventos de estos porque de verdad te cuidas a mucha familia y de verdad estos son eventos no chingaderas Hay que decirle al buen Alex que mínimo cada dos meses un evento de estos Yo creo que Alex Mendoza sabe que estos eventos eran los que llenaban los que realmente juntaban a la banda y yo creo que vamos a hacer más eventos de estos para luchar contra la delincuencia y lo demás y eso eso es el compromiso señores el buen Alex Mendoza Alex por este evento Claro que sí pues muchas gracias Alex Mendoza pues espero que siga a la vanguardia con estos eventos y muchas felicidades por este gran evento Mendoza Al final la gente se fue contenta y pedían al señor Alex que este tipo de fiestas se hagan más seguido ya que hay mucho público que quiere seguir viviendo estas noches llenas de magia y aquí me da un gusto conocer nuevos amigos que nos siguen a través de nuestro canal ¿cómo estamos? Muy bien muchas gracias buenas noches ¿cómo ves el ambiente? ¿cómo ves el evento esta noche? Pues un ambiente muy padre la verdad nos hace recordar muchas cosas de muchos años nosotros que somos seguidores de Valentino pues nos hace recordar muchas cosas de esta música muchas gracias al señor Alex Mendoza ojalá no se olvide de los que nos gusta este tipo de música a Juan Rojas al Bocho y a la gente de Valentino que trabaja con él muchas gracias por este tipo de eventos esperemos que este tipo de velada se repita y pronto nos volveremos a ver las caras ¡Gracias por ver el video! Seguimos aquí reventándonos Y a esta chica la vimos hace ratito Allá arriba bailando riquísimo ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias ¿Y tú? Hola, disfrutando ¿Cuánto tiempo de venir con Valentino? De conocer a Valentino Uy, no, bueno Creo que desde el 96 Más o menos Ya toda una vida Y qué bueno volver a vivir esto hoy, ¿no? Sí, es divertido ver otra vez Muchos compañeros Ya hacía falta que Alejandro hiciera un evento de estos Y nos reuniera a todos Tanto como trabajadores y muchos amigos Seguramente este será el primero de muchos eventos retro Porque la gente así lo quiere Claro que sí, ándale, gracias Agradecemos la invitación Y felicitamos a todo el personal de Iguana Rana A los organizadores Y a los DJs que estuvieron excelentes Nos vemos en un próximo evento Así que, hasta la próxima